Hace 25, 30 años nosotros pensábamos que la música era todo para nosotros y en determinado momento pues la vida nos fue separando, los trabajos. Usted puede dejar de ver a un amigo 40 años y se lo encuentra y es como si se lo hubiera encontrado ayer. El único sentido que tiene la vida es vivirla y vivir como si fuera el último segundo y tocar como si fuera la última canción. Ahí es donde vale la pena vivir. ¡Gracias!